Música Bueno, sabemos que es un partido diferente, es una final, es un título, juegan mucho, pero sabes que lo que te ha hecho llegar hasta ahí es como lo ha ido haciendo durante todo el campeonato y yo creo que es la clave. Seguir haciendo el mismo trabajo para conseguir el título. En Sevilla, la afición, durante mucho tiempo es conseguir algo tan grande y lo conseguimos y luego lo que ha conllevado es conseguir ese título porque ha venido muchos títulos detrás y ya estáis viendo cómo está en Sevilla, otra final ahora y la verdad que es increíble. Música Bueno, siempre que es un título sales al máximo, es increíble porque estábamos haciendo un gran torneo, la afición estaba increíble con nosotros y nosotros teníamos que conseguir otro nuevo título y la verdad que fue muy bien y se vio todo muy bien desde el principio. Música Bueno, sabemos que hasta el final nunca se sabe, pero sí que te pones en la piel de que está muy cerca otro título, de que la afición va a estar muy feliz con nosotros y bueno, al final nos hicieron ese gol, pero teníamos la confianza de que Palos iba a hacerlo muy bien ahí los penaltis. Música Bueno, preparado por si superaba el quinto penalti tenía que lanzar y bueno, con la confianza que te da el míster hay que estar tranquilo sabiendo lo que te juega, pero ya lo trabajas, los entrenos y tienes que ir con tranquilidad. Música 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 Música